¿Por qué los contratos se firman con tinta azul? Los documentos más importantes siempre se han escrito con un bolígrafo de color azul o negro. El color rojo se utiliza para hacer correcciones y otras anotaciones, mientras que el color verde se emplea en menor medida. Pero hay una razón por la cual los contratos siempre se firman en azul. La curiosa razón es que a principios del siglo XX, para diferenciar el documento original de las copias, se utilizaba el azul en las plumas estilográficas. El negro se empleaba para los textos y copias al utilizar papel carbón y el azul de la firma demostraba la originalidad del documento. Además, la tinta azul se hizo popular porque era más fácil de limpiar. ¡Suscríbete al canal!